Puedes evadirte pero no escapar Eso lo sabes desde que empezaste a odiar Tú sabes que no puedes ser amado ni amar A veces ni la propia tristeza te permite llorar Siempre está dentro de ti que nunca se te olvide Ese cabrón insensible, indivisible Podrás rogarte o sumergirte en vítos pasajeros Que siempre vas a despertar en el mismo agujero Enfermo desde nacimiento, no miento Siempre con la vida en contra Harto de lamer, heridas abiertas No sé si salir por la ventana o por la puerta Me asedian ideas, suicidas a cada rato Lo mío es cosa seria, no un desamor de niñatos Casi 22 años de dolor non grato Cuestionando a diario por qué no me mato Escapar de esta prisión me urge Hay momentos en que incluso la imponente muerte me parece dulce Y quiero hundirme en ella, distender la tensión Aunque eso signifique apagar mi visión Porque si esta es mi obra, que se acabe la función Si solo hay drama en esta representación No pienso seguir el guion, no Es mejor cerrar el telón Y si las mentiras no mienten pues que me despierten Si no que me dejen dormir para siempre Si hace falta no existir por acreditar realmente Solo un vivo puede saber lo que hay tras la muerte Mi razón no la cobija una mentira vaga Aunque razón de la misma mi ilusión navega Cansado de ser el último de la carrera Siempre con esta expresión de muñeco de cera Y es que en este eterno invierno no brota la primavera Ilumina el estío, son los tíos lo que llega ¿De qué sirve la esperanza cuando nada esperas? Solo una eterna soledad que cesará cuando muera Y atestigo que hay más frío dentro mío que en la nevera Pocos saben que en el infierno nieva Pero esta es mi realidad No la puedo cambiar por otra nueva Puedes evadirte pero no escapar Eso lo sabes desde que empezaste a odiar Tú sabes que no puedes ser amado ni amar A veces ni la propia tristeza te permite llorar Puedes evadirte pero no escapar Puedes evadirte pero no escapar Pero no escapar Eso lo sabes desde que empezaste a odiar Y la propia tristeza te permite llorar ¿Se te puede sacar el vapor Y la propia tristeza te permitió Que lo manage la tristeza te permite llorar Yo